Ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro. Fueron necesarios 26 penaltis para conocer qué equipo lucharía por el trofeo Castilla-La Mancha al Juego el próximo fin de semana. Y ese equipo fue el Deportivo Guadalajara, después de que Alex Herrero detuviera el 26º lanzamiento de una tanda interminable que elevó la tensión en el drama después de un interesante duelo ante el manchego, que en sus 90 minutos había acabado empate a cero. Una cita marcada por el fuerte calor y que ofreció dos partes muy diferenciadas. La primera duró unos 30 minutos y tuvo claro color visitante, con un manchego dominador y más intenso. A partir de ahí el Deportivo mejoró, especialmente tras el descanso, pero los morados tampoco encontraron el camino del gol. De salida, Onega formó con Alex Herrero, Steven, Sablanque, Gerard, Álvaro, Barragán, Anclarez, Cheque, Cruz, Darío y Santano. Y aunque los morados querían, lo cierto es que fue el manchego quien más peligro generó, especialmente robando la salida de balón de los alcarreños. Sin embargo, bien la mala puntería, bien las heredadas en defensa o bien el serrero, el Deportivo aguantó las acometidas y, tras la pausa de hidratación, ganó en mordiente y en presencia ofensiva. Santana gozó de un par de ocasiones antes de que Verdú obligase a Alex Herrero a volar poco antes de finalizar el primer acto. Ya en la segunda parte el Deportivo mejoró aún más y llevó la iniciativa, aunque el manchego gozó de dos grandes ocasiones, una al comienzo de la segunda mitad y otra a falta de 13 minutos. En ambos casos Alex Herrero se vestió de héroe para mantener a los suyos con vida. Su colega bajo palos Mena también tuvo trabajo con diversos intentos de un Deportivo más volcado pero sin acierto de cara al gol. El empate a cerro nos llevó una tanda de penaltis en la que a pesar de lanzarse 26 intentos, solo se marcaron 17. Una sucesión de paradones, errores y goles que obligó a volver a repetir lanzadores. Cuando Rivero marró su segundo lanzamiento muchos se temieron lo peor, pero de Castro desperdició la bola del partido. Álvaro no falló a continuación y por fin Alex Herrero volvió a parar otro penalti que clasificaba a los suyos para la gran final. Este lunes se dé por descansa antes de afrontar una intensa semana con tres partidos. El miércoles ante el Marchamaro, el sábado la final ante el Talavera y el domingo en Navalcarnero. Ha sido precioso para el aficionado, sufrimiento, pero creo que ha sido precioso. Al final hemos tenido la suerte de ganar en los penaltis, pero creo que es bonito y lo que siempre decimos, generar emociones, generar espectáculo, pues hoy yo creo que no se puede pedir más. Es una auténtica locura, pero bueno, el fútbol yo siempre digo que los penaltis creo que es imposible entrenarlos y es una variable que no sabes qué afecta, qué no afecta. Cuando crees que lo tienes ganado lo fallas, cuando crees que lo tienes perdido lo fallan. Es una locura, pero bueno, creo que lo hace muy atractivo y bonito. La verdad que los dos porteros han estado increíbles. Creo que han sido muy buenos los dos en la tanda de penalti y bueno, por suerte Alex Herrero ha sido un poquito mejor que el portero del Manchego y hemos ganado. A ver, los he elegido yo, pero bueno, da exactamente igual. Si esto es que ellos los metan y ellos son los protagonistas y bueno, creo que han estado bastante acertados. Alguno ha fallado, pues bueno, mala suerte, pero sin más. Es un equipo como nosotros, muy agresivo, que le gusta presionar arriba, que es muy intenso y bueno, creo que la primera parte ha sido algo más igualada, aunque en las ocasiones más claras la ha tenido Frank. Y luego en la segunda parte creo que ya hemos sido más superiores y hemos estado mejor. Es verdad que nos han hecho dos contras que nos podían haber dañado, pero creo que hemos llevado totalmente el peso del partido, el control del partido y hemos tenido situaciones claras para hacer gol, pero no lo hemos conseguido y bueno, creo que ha sido justa la tanda de penaltis de que la ganáramos. Pero bueno, en las tanda de penaltis siempre tienes que tener esa suerte y bueno, creo que ha sido justo el resultado.